A través del Estatuto Tributario Municipal se amplía la fecha límite de pago para el impuesto de industria y comercio previsto en años anteriores hasta el mes de marzo. La aprobación se da ahora hasta el día 30 de abril. Los contribuyentes deben presentar su declaración utilizando el formulario. En este momento se encuentra habilitada la presentación mediante el diligenciamiento del formulario litográfico o el formulario electrónico y deben dirigirse a las entidades financieras que se encuentran autorizadas y están publicadas en la página web para que de manera tranquila realicen su presentación y pago. Se prevé para este periodo el recaudo de 40 mil millones de pesos por este concepto, impuesto que maneja también descuentos y acuerdos de pago. Existen descuentos por presentación y pago oportunos del impuesto, el 5% cuando el pago se realiza de manera oportuna, cuando el valor del impuesto es inferior a 10 salarios mínimos y el 10% del valor del impuesto cuando el valor a pagar supera los 10 salarios mínimos. La no cancelación oportuna del impuesto acarrea sanciones por extemporaneidad e intereses de mora. A través de la página web de la administración local se publicarán fechas para capacitaciones gratuitas sobre este impuesto.